Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Qué bueno que le dieron click a este video. Que me acompañan, que están por acá. Hoy con un tema muy muy bonito sobre esta suculenta de colección, la Lolly Rose. Espero que la haya pronunciado bien. Quiero enseñarles un poquito sobre sus cuidados. Quiero transplantarla a una macetita, esas bonitas que ustedes saben que a mí me gustan. Y espero que me acompañen. Quiero también mandarles saluditos a tres personitas hermosas que me enviaron, bueno, que me pusieron ahí unos comentarios muy lindos en diferentes videos. Quiero darles las gracias porque esos comentarios lo hacen a uno sentirse muy bien y lo hacen crecer a uno también. Y le da un mucho deseo de seguir adelante, seguir haciendo estos videos tan bonitos que yo hago con mucho amor para cada uno de ustedes. Quiero mandarle un saludito a los huerteros, un canal precioso también, ahí estuve viéndolos. Quiero enviarles un saludito. Muchas gracias por ese comentario tan bonito que me dejaron. También a Cielo Suculento, también una señora hermosísima. Muchas bendiciones, muchas gracias por todos los comentarios que me ha puesto, que me hace muy feliz. Ella fue una de las primeras que hizo, que me hizo un comentario animándome y le agradezco mucho. Es un canal muy bonito el de ella. Y lo vayan buscando también y se puedan suscribir al canal de ella. Y también a una nueva suscriptora, Elvira, creo que su apellido es Matos. No sé si lo pronuncé bien, ahí me disculpa. Pero quiero decirle que muchas gracias por ese mensaje tan hermoso. La verdad que llena mucho el corazón. Y bueno, ahora sí, quiero mostrarles un poquito sobre esta hermosísima suculenta. Así que vamos a empezar. Y bueno, voy a contarles un poquito sobre esta hermosa. Ella es, bueno, una suculenta demasiado hermosa. La verdad, bastante cara, porque, bueno, aquí en Costa Rica de colección, al principio, su precio era bastante elevado. Pero ahora ha bajado un poquito el precio. Entonces, bueno, fue una bendición poderla conseguir. Ella tiene un costo aquí en Costa Rica de 8 mil colones, que aproximadamente son 13 dólares. Y a mí, bueno, me tiene enamorada definitivamente que el nombre le hace honor a esta belleza. Tiene forma de rosa, ¿verdad? Como podemos verla. Esta tiene su forma de rosita. La ventaja que tenemos con ella, no se va a morir muy pronto. Se va a poner fea con los cuidados que tenemos que darle adecuados para ella. Bueno, la situación que le vamos a dar esta belleza, es preferiblemente tenerla a sol directo. Ojalá con el solcito que da en las mañanas o en las tardes, para que tampoco se vaya ahí como a quemar. Pero es importante tenerla con bastante luz y sol directo, porque si no, se tiende a etiolar. Bueno, ¿qué es etiolar? Es un término que utilizamos cuando nuestra suculenta se estira y pierde su forma. Tenerla con bastante luz y sol. Por lo general, casi todas las suculentas les sucede lo mismo o necesitan lo mismo. Bastante luz o bastante sol. La mayoría son de bastante sol directo. Entonces, es importante para que se vea así, compacta, linda, tenerla en sol directo. Que no esté en la sombra, para que no se etiole. Les voy a dejar una fotito. Cuando una de ellas o alguna suculenta pierde su forma, se etiola. Entonces, la ubicación es muy importante. Que sepan que es una suculenta de sol directo. Ojalá con solcito de la mañana, como les decía. O de la tarde. Pero que tenga bastante iluminación. Ella tiende a crecer con un tallo alargadito. Definitivamente es igualita a una rosa. A mí, de verdad que me encantó. Ya es nuevita en mi colección. Porque si es bastante cara, entonces... Bueno, me costó un poquito adquirirla. Pero era una de las que tenía ahí en mi lista. Bueno, y otro montón más tengo ahí. Yo creo que a todas nos pasa, ¿verdad? Y a todos. Entonces, la ubicación es muy importante para que crezca así compacta y así de bella como es. El sustrato necesita esta belleza. Como todas las suculentas, necesita un suelo, un sustrato que sea bastante desdrenado, ¿verdad? Que cuando echemos un agüita pueda salir el agua pronto. En mi caso, no sé por qué les cuento. Que mis macetas no tienen, la mayoría de ellas no tienen drenaje, el huequito de drenaje, porque yo las tengo donde hay un techito. Entonces, yo soy la que las riego, no les cae agüita de lluvia. Entonces, yo tengo cuidado del riego de ella. Pero es importante que nuestras suculentas tenga un buen sustrato, que tenga un buen drenaje. Que a la hora de que echamos su agüita nos están... El riego que debemos de darle a esta hermosa es muy parecido a todas las suculentas también que tenemos. Es preferible que su sustrato esté completamente seco para volver a regar. Bueno, yo he aprendido mucho, muchas veces su sustrato está bastante seco. Me gusta utilizar estos palitos también, o pinchos, le decimos aquí. Y introducirlo en la macetita para ver cómo está su sustrato. En este caso salió completamente seco. Bueno, muchas veces sale seco, pero sus pétalitos o sus hojas están bastante firmes. Entonces, es preferible que no la rieguen. Es algo que yo he aprendido de las suculentas. Entonces, es importante ver sus hojas cómo están, porque a veces, aunque su sustrato esté bastante seco, sus hojas están bastante hidratadas. Entonces, si regamos de nuevo, pasa que ahí le llegan las placas, los hongos, y bueno, todos esos animalitos que no queremos en nuestras plantas. Entonces, es importante que podamos ser observadores con las suculentas o con las plantas. Ya yo ahí le he agarrado más o menos el toque, como dicen, para regarlas, porque muchas veces su sustrato está bastante seco. Yo llego y las riego, y cuando veo tienen hongos, o les salen unas pelotitas, que es porque está sobre regada. Entonces, es importante a veces verlas, ver como cuando están deshidratadas, que sus hojitas están más blandas, o verlas que están bien firmes. Entonces, no hace falta ni regarlas, porque a veces, bueno, en mi caso, el ambiente es bastante húmedo aquí donde yo vivo. Entonces, con la humedad que hay en el ambiente, es más que suficiente para estas bellezas. Tampoco me gusta dejarlas que estén pasando o sed, porque no me gusta estresarlas. Pero sí he aprendido mucho con el riego a fijarme que sus hojitas, ver si están firmes, si están blandas, y hacer el método del palito también es muy importante. Y en el caso mío, que tengo muchas suculentas, sin el hoyito de drenaje, entonces todavía más, porque guardan un poquito más de humedad, ¿verdad? Entonces, eso es importante para el riego de esta hermosa y también de las demás suculentas. Importante, ¿cómo podemos reproducir a esta belleza? Bueno, es muy fácil, es muy parecida a las demás suculentas. Lo podemos hacer por medio de sus hojitas. Simplemente la arrancamos o la zapamos de aquí y la dejamos sobre su sustrato, que esté preferiblemente seco, para que no se vaya a podrir esa hojita. También, por medio de esquejes, que es por medio de esquejes, que cuando ya está más grande y tal vez tiene masijitos, podemos cortarla y así reproducirla. Es una suculenta que tarda un poco, es un poco lenta su crecimiento y también que le salga a sus hojitas una nueva plantita, ¿verdad? Pero la verdad, es bastante bonita y vale la pena reproducirla. Y siento que es fácil también de reproducir. Entonces, lo podemos hacer por medio de esquejes, cuando ya tenga diferentes rosetas, cortarla o por medio de sus hojitas también. Bueno, y también es importante contarles que, bueno, esta es una craptoveria. ¿Por qué craptoveria? Bueno, ella es un cruce entre un aropétalo y una echeveria. Entonces, es importante también saberlo. Ella es un cruce entre estas dos suculentas. Y bueno, a los que amamos las suculentas, yo creo que es parte de... Yo creo que todas las creemos y es parte de nuestra colección. Y espero que me dejen ahí sus comentarios, si ya la tienen también, que me cuenten si en su país también es de colección y si cuesta bastante carita. Entonces, ahí me pueden dejar en los comentarios. Y vamos ahora a trasplantarla en una macetita. Bueno, yo le digo macetita. Estas tacitas tan hermosas que he podido conseguir. Entonces, voy a trasplantarla aquí. Como les contaba, yo no les hago el hoyito de drenaje porque yo soy la que... les doy el riego, no se mojan con la lluvia. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, voy a trasplantarla aquí para que ya quede lisa esta belleza. Tengo, si no me equivoco, como un mes más o menos de tenerla, tal vez. No recuerdo mucho, un poco menos. Pero siento que me ha ido bastante bien. Bueno, ahí sus hojitas se secan a veces. Yo creo que eso es parte de todas las suculentas. Entonces, vamos a trasplantarla. Y bueno, aquí tengo esta belleza. Voy a... Yo siempre les echo carboncito en su base para que... el carbón es muy recomendable para evitar hongos. Y tengo mi sustrato. Un sustrato muy orgánico. Tiene mucho palillo de los árboles. Tiene carbón. Tiene... Bueno, yo le agrego un poquito de humo de lombriz o a veces de gallinaza también. ¡Qué belleza! Vean sus raíces súper sanas. ¡Qué lindas que son! Espero que se vean. Vamos a ver aquí. Vean sus raíces. ¡Qué lindas! Y definitivamente que es toda una rosa. Hermosísima. Y bueno, así quedó esta belleza. Ahí le puse piedritas. Tenía ganas de reproducirla, pero todavía la veo muy pequeñita. Entonces, voy a preferir que crezca tal vez un poquito más para poder arrancarle una de sus hojitas y ponerla a reproducir porque es demasiado ella. Aquí en esta tacita, el riego que le voy a dar es para hacer poquito porque es un poco profunda. Pero vean qué hermosa que quedó. Me encanta. Una cosita bellísima. Y bueno, bueno, ahí me quedaron las manos. Y ando toda despeinada. Bueno, espero que les haya funcionado bastante o que les funcione bastante estos cuidados y que le haya gustado bastante. Que Dios me los bendiga un montón. Espero que se suscriban, que le den me gusta a este video y que activen la campanita para que así les lleguen las notificaciones de todos estos hermosos videos que hacemos con mucho amor para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y que Diosito me los bendiga un montón. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.